Fuiste el fuga No te vayas de aquí, mami No me dejes así, vale Aunque sea este fin, dale Pa' que sea pa' mí, sale Y vuelve a mí, ¿por qué? Todo de mí sufre Todo lo que digas, haré Donde tú vayas, iré Aunque sea la última vez Aunque no te vuelva a ver Aunque esté lejos de mí Siempre yo estaré pa' ti, baby No te vayas de aquí, mami No me dejes así, vale Aunque sea este fin, dale Pa' que sea pa' mí, sale Y vuelve a mí, ¿por qué? Todo de mí sufre Todo lo que digas, haré Donde tú vayas, iré Aunque sea la última vez Aunque no te vuelva a ver Aunque no te vuelva a ver Aunque esté lejos de mí Siempre yo estaré pa' ti, mami No te vayas de aquí, mami No me dejes así, vale Aunque sea este fin y calle Pa' que sea pa' mí, sale Fuiste fugaz Fuiste fugaz Se olvidará No quería que esto terminara así No te vayas de aquí, no te vayas de aquí Mami No me dejes así, mami Aunque sea este fin, dale Pa' que sea pa' mí, sale Y vuelve a mí, ¿por qué? Todo de mí que sufre Todo lo que digas, haré Donde tú vayas, iré Aunque sea la última vez Aunque no te vuelva a ver Aunque estés lejos de mí Siempre yo estaré pa' ti, baby No te vayas de aquí, mami No me digas así, vale Aunque sea usted, me caí Pa' que sea pa' mí, dale Vuelve de mí, dame Todo de mí, no sofre Todo lo que digas, dale Donde tú vas, mi hija No te vayas de aquí, no te vayas No te vayas de aquí